Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia de trabajo, muy seria, muy respetuoso y muy responsable y que eso se va a ver y le va a ayudar también mucho ahí a nuestro gobernador claro que apoyado por nuestra amiga Belinda que también la conocemos de tiempo y que sé muy bien que ella seguramente hará un muy buen papel así como lo hizo de presidenta y a la verdad mis respetos para la doctora Belinda que también mi reconocimiento yo para las dos personas Multimedia Michoacán Información y Contenido Multimedia